La negociación internacional. En 6 pasos. Incluyendo el método. Mapán. Paso 1. La toma de contacto. Aquí se hará la identificación de la empresa o persona a quienes se va a hacer la propuesta. Objetivo. Conseguir una entrevista. Generalmente existe un momento en que se necesita identificar la persona o empresa, incluido responsable de negociación, con la que se va a negociar y buscar cómo conseguir una entrevista. Paso 2. En esta parte se establecerán los objetivos clave para no perder de vista cuáles son los mínimos que se deben conseguir. Son los que llevarán a abandonar la negociación si no se alcanza un acuerdo. Sin embargo, para que un acuerdo sea logrado satisfactoriamente es necesario. 1. Desarrollar un listado de acciones con las que se pueda lograr un acuerdo. 2. Analizar la mejor propuesta para llevarla a la práctica. 3. Conforme se dé la negociación, elegir la mejor. Paso 3. El encuentro. Punto clave para que se desarrolle favorablemente la negociación. La primera impresión es determinante. Está en juego la imagen de la empresa, por lo que transmitir una imagen positiva de la empresa, los productos o servicios y de su persona, será el objetivo principal. Aquí es necesario seguir ciertas reglas estratégicas para lograr el objetivo. 1. Escuchar de forma activa. 2. No discutir, ponerse del lado del oponente. 3. No rechazar, replantear. 4. No presionar, tender un puente de oro. 5. No atacar, utilizar el poder para educar. Paso 4. Propuesta. Estas deberán ser claras y fáciles de llevar a cabo. Mejor ser exigentes de entrada, aunque sin olvidar el margen de negociación en uso en el país y la competencia directa en ese mercado. Será necesario mejorar las ideas más prometedoras y convertirlas en alternativas prácticas. Paso 5. Discusión. Esta es la etapa más larga e intensa, la parte a quien la propuesta presenta sus objeciones y a partir de ahí se inicia el intercambio de posiciones. Se deberá redactar un memorándum o of understanding, para recoger la evolución de la negociación y los puntos de un acuerdo. Paso 6. Cierre. Es el momento crítico y suele ser más sencillo saber cómo hacer lo que determina el momento adecuado. El objetivo final de una negociación no siempre es llegar a un acuerdo. El acuerdo solo es un medio, siendo el objetivo final satisfacer nuestros intereses. Hay que saber cuándo se debe jugar en la negociación y cuándo se debe pasar. Ahora conocemos el proceso de una negociación internacional con el método MAPAN.